¡Vamos! 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 3, cerrada, freno, izquierda a fondo, corta, interacción, tiro de izquierda, para, derecha a fondo, encima, cerrada, derecha 2 más, para, izquierda 4, encima, izquierda 3 más, sobre, derecha a fondo, en, izquierda 5, carga, para, derecha a fondo, freno, en, izquierda 2 más, para, derecha a fondo, freno, en, izquierda 2 más, sobre, izquierda 4, derecha 2, sobre, derecha 2 más, para, izquierda 3, corta, sobre, derecha 2 más, cerrada, sobre, izquierda a fondo, 30, izquierda 4, sobre, derecha 3 menos, para, izquierda 3, en, derecha 2 más, larga, cerrada, sobre, izquierda a fondo, freno, para, porquilla izquierda, amplia, no cortes, para, derecha 3, sobre, encima, cerrada fuerte, derecha 2 menos, mantener, sobre, izquierda 3 menos, larga, para, derecha 2, sobre, derecha 2 más, sobre, derecha 3, cerrada fuerte, derecha 2 menos, para, izquierda 2, cerrada, sobre, derecha 3, sobre, derecha 3, para, derecha 4, sobre, izquierda 2, dentro, arriba, derecha 3, larga, plano fuerte, en, cruce, giro de izquierda, sobre, izquierda 3, para, derecha 2 más, mantener, en, izquierda 1 menos, sobre, cima, sobre, derecha 2 más, cerrada, derecha 2 menos, que, izquierda 1, 80, derecha 5 más, sobre, izquierda 5, 50, jamón, y beta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!